Hola a todos, bienvenidos a Drago al Lettering. Hoy os voy a enseñar cómo hacer lettering con cualquier rotulador o cualquier bolígrafo y es lo que yo conozco como falso lettering. Bueno, he cogido de momento un tombo para mostraros cómo lo haría con este rotulador. Voy a utilizar, claro está, la punta fina. Ahora, lo que sí debéis de saber es la norma básica del lettering, es decir, que el trazo que sube es el fino y el trazo que baja es un trazo grueso. Voy a escribir primero una palabra con la punta de pincel y luego la voy a hacer con la otra punta para que veáis cómo queda. Bueno, así sería con la punta de pincel, ¿vale? Ya sabéis que el trazo fino es el que sube y cuando bajamos tenemos que apretar para hacer el trazo grueso. Bueno, pues con la otra punta, lo primero que haríamos sería dibujar las letras como queramos nosotros, como queremos que quede. Si no tenéis mucha práctica podéis hacerlo primero a lápiz y luego repasarlo con el rotulador. Ahora lo que tenemos que hacer es ensanchar los trazos que irían hacia abajo. Para hacer la L, primero subo y luego bajo. A ver, ahora podéis aprovechar y hacerlo tan anchos como vosotros queráis. Y ahora simplemente lo vamos rellenando. Lo voy a poner así más cerca para que podáis verlo mejor. Bueno, yo he vuelto a repasar los trazos finos para darle un poquito más de cuerpo porque si no se me quedaba como demasiado raro. Y los trazos que bajan, los trazos gruesos, pues nada, los vais rellenando y ya está. Como veis no le he dado el mismo grosor que a la palabra de arriba, pero es que si no podía estar aquí hasta mañana. Desde luego que simplemente es ensanchar todo lo que queráis, el trazo, y rellenarlo. No he elegido el mejor rotulador del mundo para hacer esto porque justamente lo rodea... hay lo rodea, hay lo rodea. Porque justamente los Tombow, como veis, se notan las pasadas que das. Pero bueno, por poneros un ejemplo con rotuladores con este tipo de punta. ¿Qué es lo bueno que tiene el hacer falso lettering? Pues dos cosas. Una, que si no estáis todavía muy habilidosos con el pincel y no llegáis a controlarlo muy bien, pues siempre podéis hacer un falso lettering. Y dos, es que podéis hacer un lettering muy pequeñito. Por ejemplo, para el bullet journal puede ir muy bien si no tenéis mucho espacio o queréis hacer una letra pequeñita pero queréis hacerla tipo lettering. Voy a usar ahora un rotulador de estos estabilos de punta 04. Se hace exactamente de la misma manera con cualquier rotulador, con cualquier bolígrafo, con cualquier lápiz, con lo que queráis. Simplemente tenéis que saber que el trazo que sube es el fino y el que baja es el grueso. Imaginaros que estamos en el bullet journal, vamos a poner los días de la semana y vamos a hacer unas letras no muy grandes. Una vez escrita la palabra, vamos a rellenarla. Voy a haceros otro ejemplo, también con otro estabilo, pero en este caso he cogido el rosa. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!